Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pedacitos de kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos The Blue Shower in Korea. Y el día de hoy estamos con unas invitadas muy especiales que tal vez ya hayan visto. Estas son Dale Corea. Hola. ¿Puedes hacer el principio? Soy Angelina de Dale Corea. Y yo soy Patricia. Y el día de hoy vamos a hacer un Game of Duck. ¿Qué? Vamos a tratar de adivinar qué edad tiene el ídolo que nos ponga nuestro MC especial. Así es. Entonces, obviamente como somos Dale Corea contra Double Trouble en Corea, es un reto. A ver quién gana. Vamos, tenemos a alguien muy especial de MC el día de hoy. Por favor MC Adelante. MC Adelante. Hola, soy Connie. Hola. Ahora en coreano. Hola. Lo que va a pasar es que Kuni nos va a decir... Nos vamos a ver la imagen del ídolo. Sí, nos vamos a ver la imagen del ídolo. Y quien tenga la respuesta va a hacer... O sea, con la primera respuesta o tiene que golpear con el chico puchillo. Va a apuntar el cuello. Ajá. Entonces ya tratar de adivinar la edad. Ya después Kuni nos va a decir si es correcta o no. ¿Son chicos y chicas o solo chicos? Los dos. Ok. Los tres. Los tres. Ya vamos a empezar esto. ¿Estamos listos? No, no, no. Perdón, perdón. No. Aquí está la primera. Ahí se ve. Música de fondo. Ahí se ve. Música de fondo. A ver, ¿esí? ¿Quién fue? Esí, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Música de fondo. ¡Gracias! ¡Veintisiete! Oh... Oh... ¿No? No. ¿Tiene de 27? Ahora... Se ve mayor que yo, ¿verdad que yo? No sé, es difícil, tiene una vida real. ¿Cuántos tiene una vida real? 28. Ah, no. Ay, ya lo tengo. No, ya, ¿cuántos tiene? 26. El siguiente es Bobby de I.C.O.R. Bobby tiene como 10. Ya sé, estás... Bobby, Bobby tiene que tener, ¿qué será? Como... ¿Qué será de raperilla? ¿De la vida real? ¿18? ¿18? No. Dale, no, 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 no. Confío, confío. Él... tiene... 19. ¡Tengo! ¿Qué? No. ¿No? ¿Cuántos años tiene? 20. Tiene 20 años. ¿Cómo le hace Bobby? ¡Yo no! ¿Qué sigue? ¿El qué? Es mi favorito. ¡Oh! ¿Esta es la segunda también? ¿Sí? ¿Y un 8? ¡No! 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 ¡Este tiene que tener como 39! ¿Tú lo sabes, no? ¡No! ¡Ah! ¡Es un poquito de gris! ¿Sí? ¿En serio? Pero... Tengo que pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡Muy cerca! ¡3! Tiene 12 años en maquilloso. ¡4! ¡4! ¡4! ¿Estás creando la vida todavía? ¿Y un dulzón? ¿Y un dulzón? No sé quién es. Yo diría que... Joven, vamos a ir a por joven. O este año hizo el examen para entrar a la universidad. Entonces, ¿cuántos años tendría? Veinte. Dieciocho. ¡Bien! A.O.A. ¡Chowa! ¡Chowa! No sé. ¿Es la líder esta? Sí, a ver si quieres es el líder. ¡Ok! ¡Joy listo! Yo creo que... Veinticuatro. ¡Oh, oh! Todo es veinticuatro. ¿Estamos super mal en el equipo? ¿Sí? ¿Sí? Dile. ¡Dilo tú! ¿Qué? ¡Yo me quedé así! ¿Qué? ¡Dilo! ¡Dilo tú! ¡Oh, oh! ¿Cuántos años tienes? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¿Cuántos años? ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡No! Ahora sigue exit... ¡Hanny! Y X.I.D. ¡Hanny! No, exit. ¡Exit! ¡Exit! Bueno, X.I.D. ¡Excited! ¡Exit! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Veinticuatro! ¡No! ¡No así! ¡Veinticinco! ¡Aww! ¡Veintitrés! ¡Veinticinco! ¡Aww! ¡Veinticinco! 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 ¡Mamamoo! La verdad no distinto. No sé quién eres. ¡Mamamoo sola! ¡Está sola! ¡Está sola! ¡Está sola! ¡Está sola! ¡Está sola en la foto! ¡Ellas tienen! ¡Ellas tienen! ¡Ellas tienen! ¡Ellas tienen! ¡Ellas tienen mamamoo! ¡Yo tampoco! ¿Es un grupo? ¡A ver sí! ¡Veintidós! ¡Es que! ¡Pero veintidós! ¡Yo sé! ¡Vas! ¡Wow! ¡Dilo tú! ¿No? ¡Diecinueve! ¡Aww! ¡No! ¡Tiene veinticuatro! ¡Oh Dios! ¡Eso es joven! ¡Está muy joven! ¡De verdad! ¡Muchilita cream! ¡Ah! ¡Sai! 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 ¡Yo creo que era... ¡48! ¿En serio? ¡No! 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 ¡Yo creo que es menos grande! ¡Cuarenta y dos! ¡No! ¡A ver! ¡38! ¿Cómo? ¡38! ¡Boom! ¡No! ¡Pero no ganaron! ¡Exacto! ¡Qué ganas! ¡Nadie! ¡No! 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 ¡No!